Música Música Tú sabes cómo duele perder tu amor O que adiós me llevas en mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor de tu vida Música Como la flor con tanto amor Me diste tú Me dejó el grito Me marcho hoy Y yo se perder Música Como me duele Música Como me duele Música 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 Música